Por otra parte, en noticias de aquí del barrio, el Departamento de Seguridad Pública de Texas alerta a nuestra comunidad sobre la proliferación de ventas de placas temporales falsas, fake news. Y es que es algo que les afecta muchísimo en su trabajo. Como le hemos informado oportunamente, en nuestra comunidad se han registrado una gran cantidad de persecuciones policiales. Oh, sí, están al dos por uno. Y uno de los problemas que señalan los oficiales es que la mayoría de las veces estos vehículos usan placas temporales falsas, fake, lo que dificulta la identificación del conductor. Otro de los problemas, de acuerdo a las autoridades, es la venta no autorizada de estas placas temporales, fake news. Si usted compró un vehículo usado o nuevo, realmente no importa, las placas temporales se las tiene que dar o la agencia donde se lo vendió o el DMV. Si alguien está poniendo sobre Facebook o sobre un sitio de web, está vendiendo placas temporales, eso es ilegal y realmente, por lo general, nunca son de verdad esas placas. El oficial Estrada agregó que si usted es víctima de una venta de placa temporal falsa, puede reportarlo tanto al Departamento de Seguridad Pública de Texas como al Departamento de Policía de aquí de Laredo, quienes iniciarán de inmediato la investigación de su caso.